Los españoles trajeron escuelas, dicen los que poco leen, trajeron la civilización, dicen los que poco saben. Como si en México no hubiesen existido ni uno ni otro, como si aquellos hombres, y mujeres, hubiesen estado sentados esperando, quien los descubriera. Y si no había escuelas, como es que los mayas, diseñaron los calendarios, más exactos de la historia de la humanidad. Como es que los mesicas, construyeron sobre un lago, la ciudad más grande del planeta. Eran civilizaciones prodigiosas, de las que hoy sabemos muy poco, porque los civilizados, que venían en barco atravesando el mar, se encargaron de quemarlo todo, de quitarnos hasta el idioma. Nos enseñaron a sentir vergüenza, a ponerla a otra mejilla, nos enseñaron que somos los hijos de los incivilizados, los salvajes que necesitan ser salvados. No necesitamos salvación, ni un credo de dioses blancos en el cielo, necesitamos recuperar el orgullo, por lo que fuimos y hemos olvidado, necesitamos despertar de este largo sueño de 500 años. Siéntanse orgulloso de nuestros colores, de nuestra cultura, de nuestros orígenes, siéntase orgulloso de ser mexicano. Gracias.